como están amigos hoy vamos a ver diseño de una casa en un terreno inclinado como habíamos acordado en el vídeo anterior llamado presentación aquí les dejo el link para las personas que quieran repasarlo o que no lo hayan visto vamos a diseñar una casa en este terreno inclinado vamos a comenzar desde que está el lote completamente vacío hasta que terminemos todo el proyecto toda la casa esto va a ser un trabajo bastante extenso por lo tanto requerirá de varios vídeos vamos a analizar el lote las características vamos a analizar vamos a hacer un análisis inicial vamos a hacer un esquema básico luego vamos a hacer una zonificación vamos a analizar la circulación diseñaremos el primer piso de la casa pues en este momento no sabemos cómo será pero vamos a hacer una casa vamos a diseñar el primer piso la parte exterior de la casa todo el piso más adelante diseñaremos el segundo o los pisos en los pisos superiores vamos a hacer el diseño de las fachadas el diseño del volumen el diseño de cubierta también para luego hacer la parte de dibujo arquitectónico entonces vamos a hacer las fachadas los cortes axonométricas los planos explicando cómo cómo se hace cada uno de ellos cuáles son los pasos y así vamos a desarrollar todo el proyecto en su totalidad hoy en este vídeo lo que vamos a ver para comenzar el diseño de la casa vamos a hacer el primer paso que es la investigación la investigación se debe en andar en un análisis inicial en unas necesidades en unos objetivos en una lista de espacios necesarios para el diseño y un diagrama de necesidades para la investigación necesitamos observar y las técnicas que utilizamos para observar son la entrevista la entrevista la entrevista con el cliente que es el que nos va a decir qué es lo que desea qué es lo que quiere cómo sueña su casa las necesidades de espacio de los usos los planos eso es lo que necesitamos y eso es lo que vamos a observar entonces en la investigación vamos a iniciar con análisis con un análisis inicial podemos analizar inicialmente que el lote es esquinero donde pasa una calle principal y una calle secundaria el lote es rectangular entonces podemos decir que el lote tiene tiene de área 37 metros de largo 37 metros de largo por 21 metros y eso nos da igual multiplicándolo nos da igual a 777 metros cuadrados pero el rectángulo le hace falta un triángulo esta esquina entonces para hallar el área del triángulo tenemos la medida tenemos la medida de 6 metros por 6 metros entonces el área del triángulo es base por altura sobre 2 entonces multiplicamos 6 por 6 igual a 36 lo dividimos en 2 y nos da el área de ese triángulo quiere decir quiere decir que tiene 18 metros cuadrados este triángulo entonces vamos a restar 777 menos 18 y ya haciendo la operación nos va a dar igual a 741 metros cuadrados que corresponde al área del lote las características del lote topográfica son iniciamos acá con una cota 0 luego continuamos con subimos 60 centímetros luego pasamos a 90 centímetros luego a 120 y continuamos con unos 50 280 310 y 340 quiere decir que en esta distancia que el lote tiene de largo 37 metros en esta distancia nos va a subir hasta 340 de alto el suelo es un suelo duro y por lo tanto vamos a trabajar con una cimentación superficial y eso pues es una ventaja porque nos va a servir para que sea más económica la excavación y de pronto también la fundición va a ser más económica va a ser una construcción tradicional vamos a utilizar materiales de la zona que son el ladrillo la teja la teja de barro la teja de zinc el bloque la piedra observando el corte podemos ver los puntos los niveles hasta donde llega de altura y con estas condiciones de terreno podemos aprovechar las vistas hacia la parte más baja y también darle una buena ventilación al proyecto cuando estemos diseñando el proyecto tendremos en cuenta los vientos predominantes en el sitio que nos van a ventilar la vivienda tendremos en cuenta que debe ser una vivienda fresca vamos a diseñar una vivienda que nos proteja en invierno y en las lluvias y también sea fresco cuando estemos en verano lo mismo la ventilación va a ser unas grandes ventanales para una buena iluminación también y las ventanas van a estar dirigidas hacia el oriente en este lote tenemos el norte el norte en este sentido acá está el sur el oriente y aquí el occidente entonces las ventanas van dirigidas al oriente con pues para poder lograr para poder que tomemos todo el sol sobre todo sobre todo en las horas de la mañana las zonas sociales las dejaremos con las mejores vistas como el lote es va escalonado aquí tenemos más altura y aquí es más bajito entonces vamos a aprovechar esta altura para darle una buena vista a la casa de pronto si hay balcones a las zonas sociales para ver de pronto zonas verdes paisaje dentro del mismo lote y también aprovechar las vistas para las zonas lejanas fuera del lote para aprovechar para aprovechar el paisaje también vamos a en lo posible vamos a dejar las zonas sociales en el primer piso que también solucione en el primer piso de la casa y en toda la la zona de la zona baja del lote a integrarlos y la zona privada de pronto en un nivel superior o niveles superiores todavía no sabemos el proyecto se se diseña con el fin de satisfacer las necesidades de una familia en este caso formada por un matrimonio son los dos padres y dos hijos que son de mismo sexo y son mayores de edad lo que es el volumen y la cubierta de la casa pues va a ser con acorde al suelo o sea con el nivel del suelo vamos a tenerlo en cuenta también la altura de los pisos lo vamos a tener de 2,40 y en las zonas sociales de pronto va a ser más alto porque aglomeramos mucho más gente tenemos una lista de espacios necesarios estas son unas necesidades que tiene la familia que requerimos para el proyecto entonces se necesita una sala un comedor un baño de emergencia el baño de emergencia es el baño que tenemos para el comedor y la sala la cocina un patio de ropas un garaje de pronto con un cuarto de herramientas una alcoba principal tres alcobas más un estar de pronto que pertenezca a la zona privada un estudio y un cuarto de servicios esas son las áreas que necesitamos para hacer el proyecto resumiendo hemos visto la investigación pero después de la investigación viene el esquema básico el esquema básico se divide en hipótesis en zonificación y en esquema el esquema básico es es una son bosquejos es donde nosotros vamos a a representar con dibujos con bosquejos vamos a representar la investigación todo lo que hicimos de investigación o sea es una parte muy creativa y esto este esquema básico lo vamos a ver en el próximo video también